Bueno, primero agradecer porque esta oportunidad para mí ha sido muy rica en experiencias desde antes. Bueno, acá Germán siempre apoyándome, BM, Pablo, todos los compañeros. Fue 2012 allá en Primarcos, una niña enseñándome todo de política, no sabía nada, mi familia tampoco nada de política. Y bueno, ahí fue como, nada, me dijeron que todas las oportunidades que uno tiene a veces es plantearlas y es buscarle la vuelta y todo puede tener una solución. Y bueno, es lo que buscamos en esta decisión, así que bueno, también confiamos y juntos todo puede salir, así que bueno, a trabajar. Gracias. 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 Gracias.